Música Atraviesas el umbral en sombras de un forbidden planet En el suelo de moqueta estampada con tulipanes Se despega tus zapatos como un millón de chicles Ciegos de un millón de fiendes, la atmósfera se degradan ingles Los colores saturados, baños salpigaos de hongos Son esos gongos y ese tam-tam de zombies Van por el alma de este hombre La serpiente, el arco iris, muchacho y un asesino Y la luz es de gas, lo vesto con grano en el asiento de atrás Sentado en un camaro, en cuero nuevo y también un cortabano Si Chas mira sus manos y ya se corta el plano El chico vida es un dolor, fiebre, estrés Caes en la red del sueño donde nos ves Sos alcaldes del miedo y sus naipes Tú no tienes pesadillas, tú tienes nightmares Ahora picas en la tela de alucines, arañas clavan sus patas en ti Y tú sin nada, un nuevo script, nadas en el lado oscuro Cubre tu cuello el plato, eres tú en este sueño húmedo Calles o frías, súdalo, morderás el anzuelo Morirás en el suelo, llorarás, no verás nunca el cielo Para nada servir al pesar, como ves descaso cuesta andar Pesadillas demasiado reales en varios diales mitales Realidad ficción es la simbio, orquídeas son ideales Tu viaje hacia un nuevo fin, sabes Carabina cargada bajo la almohada Tu cara se borra, ahora está nublada Con un ojo abierto estás, gangster, gangster Caes en el olvido, de repente sientes La humedad y el frío en la cueva del remordimiento Uno sigue siendo humano siempre Tu cruz es, aquí llegas crew face Noche movida, sudor, fiebre, estrés Caes en la red del sueño donde nos ves Solos alcaldes, del miedo y sus snipers Tú no tienes pesadillas, tú tienes nightmares Noche movida, sudor, fiebre, estrés Caes en la red del sueño donde nos ves Solos alcaldes, del miedo y sus snipers Tú no tienes pesadillas, tú tienes nightmares Ven en la búrgula Veneno en tu coñac, así es el ill pack Recuerda a Sergi y Rafa, son los líderes Mar del zombie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!